Chavas, pongan sauzada, porque ha llegado un sabor revolucionario, es de pericola. Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda, a ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gustan las citantes, y todo lo estuberante, a ti te gusta la rumba, la moda, la bonga y el jazz. La parabólica, 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 la parabólica. Y como le gusta, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito. Yo a ti te comparo, como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, 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 que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. Como te gustan los canales, 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 canales. Es la nueva onda, sacada por Isaac Guillemuela. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor Que es Fantasica Oh, oh, tan bueno La paramónica, la paramónica, la paramónica, la paramónica, la paramónica La paramónica, la paramónica, la paramónica, la paramónica, la paramónica, la paramónica Y también debes de probar la última onda, el parábolico Ahí, y es para traerle la gente en un sol Ay mami, siempre abierta como el paraguas